Hoy es la fiesta de la comunicación corporativa. Hoy se va a reconocer las mejores prácticas de la comunicación de los años 2023. Los profesionales son básicamente los guardianes de la información. Tenemos que defender el derecho del público a ser informado con veracidad. El equilibrio es compromiso también. El equilibrio es sobre todo compromiso con la verdad. España está siendo un referente internacional en ámbitos comunicacionales y cada vez lo vemos más claramente al ver cómo evolucionan los que se presentan a estos premios de Ramón del Corrado.